En este momento las anotaciones de resumen correspondientes, si hay preguntas en esta sala, en el CUIP o en la Dirección General de Bibliotecas, hay moderadores allá quienes dirigirán esas preguntas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 All of this data is linked and is used to identify each resource. It may be contained in a single package or through linked packages of data, depending on the system's design. Future systems should make this structure invisible to the user and easy for catalogers to create and maintain. We also have the machine registries that have been set up for the control vocabularies that we're using. For example, the content type and the carrier type and the carrier type. In the carrier type. In the future, we may wish to link all the names and terms to authority records and registries, even for the names that are now in notes or publisher statements. The terms that we use like author or composer or artist are also controlled vocabularies that we're making available as web accessible registries. In fact, all of the RDA elements and sub-element terms have been put into registries on the web. Likewise, the ONIX terms for the content types are in a registry on the web. And IFLA now has a namespace where you'll be able to find all of the FRBR elements. So my vision of the future is that linked data would be available for reuse on the web using the registries and repositories of description sets done once and shared and maintained by everyone throughout the world. The structure would not look like this. It would probably be RDF triples or some URIs or universal resource identifiers for the specific values. And it could be displayed using style sheets to fit whatever context was needed. Catalogers won't be asked to create four separate records for work expression manifestation item. Instead, they'll be building the resource description as linked data description sets. Clearly labeling what belongs at which level and what is related to what. So machines can use the data and can display to end users in wonderful ways depending on the task. Whether displaying as a bibliography or responding to a reference question for information or whatever. We could even have the systems provide icons or other interesting devices as they rearrange the data for different contexts. Displaying what is available in an appropriate form. The communication schema and the coding with URIs, universal resource identifiers, or even marked tags would all be invisible to both the catalogers and the end users, our library patrons. We've become very accustomed over the past 40 years with the MARC format to think in terms of packaging the data about our resources and the associated entities as either bibliographic or authority records. Those bibliographic and authority records have included identifying information as well as clues about significant bibliographic relationships, but that view of how we package the attributes will evolve as our information discovery tools mature. For several years now, the National Library of Sweden has been experimenting and applying FRBR systems with linked data for a semantic web environment that seems to epitomize the direction we're heading. We want people to find things that are available to them, much like Amazon and Google or any business trying to put their customers in touch with the products and services they have to offer. We have an inventory of resources that we need to describe and show how they're interrelated so our customers, our users, can find or learn about the resources that we have that will meet their information needs. These things in our inventory that are in our bibliographic universe are described in the FRBR conceptual model as entities that have relationships and can be described by their attributes. RDA calls those attributes elements to be in line with the semantic web and RDF resource description framework structures and schemas. It's important that libraries join the rest of the information community on the web to share our expertise for multilingual controlled vocabularies and share our organizational skills. The element-based approach of RDA facilitates identifying persons and families and corporate bodies and works in a manner that machines can more easily use. Controlled vocabularies for RDA are posted on the web as registries along with other controlled vocabularies from our traditional authority files. For example, freely available authority data from hundreds of national libraries and other institutions now resides in the virtual international authority file. VIAF, as it is called, includes names and identifying data for persons, for corporate bodies and conferences, and uniform titles. It demonstrates how library metadata can be reused and packaged in new ways. It provides a multilingual, multi-script base that has the potential to serve as a switching mechanism to display the language and script a user prefers. It also assigns URIs, universal resource identifiers, to each entity. Although VIAF can manipulate authority data from various schema and communication formats, having the data clearly identified as RDA does will make it easier for services like VIAF and future link data systems to use the specific identifying characteristics to describe those persons and corporate bodies and so on. RDA will make it easier for machines to use that data to link related information and to display information that the user wants. The RDA registries include terms for description and access elements such as title proper, date of publication, and extent, as well as values for specific elements such as the terms to include when describing types of carriers like a computer disk or a volume or a microfiche. These are posted on the open metadata registry, giving URIs for all of the terms, which then can be used in the semantic web to enable greater use by web services. This positions the library community to move access to its resources out of the silos of data used only by other libraries and onto the web. The controlled vocabularies and the list of elements that are included in RDA are posted on a web registry run by the open metadata registry as shown here. When you look at the individual RDA carrier types, for example, within the registry, it shows that you go beyond the step of just identifying the elements to identify the specific values or types or terms that can be used when identifying that element. And so, for example, here is the first page of terms that are the carrier types. The green check marks are the broad categories, and more specific terms are below each one. And then the URIs are also listed, so those can be used by machines. For another view of this linked data environment, which is now on the web, we have the example I mentioned before of the Virtual International Authority File, or VIAF. It started as a proof of concept to show how the authority files from around the world could be linked and the data could be reused in creative new ways. For example, if a user gets information about the artist Hiroshige Utagawa in Japanese when they are searching on the web, but if they set up their profile to see English or Spanish in our Latin script, the system application could use VIAF to help display the desired script so that a user can go on searching in Mexico or in the United States or anywhere in the world and could move through the internet to the linked available works by or about that artist. The Virtual International Authority File is an example of creative display of data coming from various sources that follow various standards. Right now, VIAF is information about persons, corporate bodies, and uniform titles with authority data from about 25 institutions or consortia that are shown interconnected here. The data from the authority records is linked to data mined from the associated bibliographic records. And it's packaged for VIAF to display in creative ways as we see here for the places of publication for the works of a particular person. In this case, it's Cervantes, and it's converted information into a map of the world. Or we can convert the dates of publication from the associated bibliographic records to display as a timeline or a bar graph for all of Cervantes' publications that have been issued by the publishers of the world. And when you scroll over a bar, you get statistics about how many publications in that decade are represented by the contributing databases. This is much more interesting for a user than looking at a mark-coded field. VIAF also contains information about the person, here showing that Cervantes was male, what his nationality was in Spain, and the primary language that he used. There are also some links to Wikipedia and the possibility to have other links in the future. VIAF also has all of the information that can be displayed as a Mark 21 record, or as a Unimark record, or an RDF record in resource description framework. The point is that when we have the metadata, it can be packaged according to whatever communication format or metadata scheme we choose. RDA gives us guidance on what metadata is important for bibliographic description and access. Although the Library of Congress publicly committed to implementation of RDA in 2007, a joint statement with the British Library, the Library and Archives Canada, and the National Library of Australia was issued, but that commitment had to be postponed. In response to a 2008 report to the Library of Congress from the Working Group on the Future of Bibliographic Control, it was recommended that all of the work on RDA be stopped. But the Library of Congress, the National Library of Medicine, and the National Agricultural Library in the United States decided to launch a test of RDA to explore whether or not to implement the new code. This included gathering information about the technical, operational, and financial implications of the implementation. In preparation for the test, the Library of Congress provided train-the-trainer modules and examples, which are freely available as webcasts, as PowerPoint presentations, and Word documents. The Library of Congress's Policy and Standards Division also set up an email address that remains available at lchelpforrda.loc.gov for anyone to ask questions about the RDA instructions and LC policies for RDA. The initial policy decisions for the test were established and posted on the website, as well as in the RDA toolkit itself that supplies the RDA instructions. Those LC policy decisions have now been adjusted, informed by the test results, and feedback from the participants, in conjunction with discussions with the program for cooperative cataloging, and preliminary suggestions also from the other partners within the Joint Steering Committee for Development of RDA, such as the British Library, the Library and Archives of Canada, the National Library of Australia, and the Deutsche National Bibliothek. Regarding their implementation decisions. Twenty-six US RDA test participants included many sizes and types of libraries, as well as archives, museums, book dealers, library schools, systems vendors, consortia, and funnel projects. They created 10,570 bibliographic records, and 12,800 authority records, and filled out more than 8,000 surveys. The analysis of all of that data provided helpful feedback for needed improvements to the RDA toolkit, also suggestions for improving the language used to convey the instructions, and suggestions for moving beyond the current MARC format. The report from that test recommended implementation no sooner than January 2013, and provided certain conditions were met. Those conditions were stated as recommendations to the Joint Steering Committee, to the American Library Association publishers who create the toolkit of RDA, to system vendors, to the Program for Cooperative Catalog, and to the senior managers at the Library of Congress, National Library of Medicine, and National Agricultural Library. The test had not specifically focused on the MARC format, but responses from the participants made it clear that the MARC format was seen as a barrier to achieving the potential benefits of the code to move libraries onto the web. As a result, one of the recommendations was to show credible progress towards replacing MARC. Work is well underway towards that end, through the new Library of Congress initiative, Transforming the Bibliographic Framework. This initiative was originally led by Deanna Markham, the former Associate Librarian for Library Services at the Library of Congress. She has now moved on to a job with Ithaca, but will continue as the Chair of the Advisory Committee to oversee the Library of Congress effort. There is also an internal steering group at the Library of Congress, led by Beecher Wiggins, the Director for Acquisitions and Bibliographic Access. As stated on the website, the purpose of this initiative is to analyze the environment, to identify components of a new framework that will best support users, and to plan the move from now into the future. More specifically, the technical committees will explore the aspects of current coding, like the MARC 21 format, to see what should be retained, and what should evolve or be replaced. They will also look at the benefits of the semantic web and linked data technologies, and see how to get the maximum reuse from current library metadata, because there are billions of MARC 21 records throughout the world that will need to be used in the new environment. The technical committees also will explore how to best navigate through the relationships among entities in our library catalogs and beyond, through the broader internet environment. They will look at displays beyond just MARC-based approaches, and identify risks of action and inaction, and suggest an acceptable pace for this change. They also will be charged with developing a plan to bring existing metadata into this new environment. This bibliographic framework initiative process is intended to be fully collaborative, with consultations with various partners, customers, experts, systems designers, and others, that are using library metadata. The Library of Congress will host several meetings to launch this initiative, and has already started getting information and suggestions from interested parties. The Library of Congress also has already been talking about this at meetings of various library associations, like the American Library Association Conference in Dallas, Texas, in January of this year. We also will host invitational meetings in 2012 and 2013, to get experts and others together to find the best way forward. You can get involved by joining the listserv or watching the website for new information, and there should be more happening there this year. So we're already looking beyond MARC to move us further towards a linked data environment, which is where RDA shines. Eight institutions that participated in the U.S. RDA test decided to continue to use RDA, regardless of the test recommendations. Their bibliographic and authority records are being added to bibliographic utilities, such as Sky River and OCLC, and are available for copy cataloging. The Library of Congress had about 50 catalogers engaged in the test, and they all resumed using RDA in November of 2011, in order to assist with writing proposals to improve the RDA code, and also to inform related policy decisions and assist with training. So the Library of Congress is planning RDA implementation for March 31, 2013. In preparation, we have a lot of training material on our website at loc.gov slash aba slash rda slash, and we have been exploring new and innovative ways of teaching RDA, both for immediate use with MARC, but also planning for a new environment beyond MARC. To stimulate this thinking, we've been consulting with Deborah and Richard Fritz, who own a software vending company called the MARC of Quality. This company, and the URL is shown on this slide, has developed software based on MARC that is currently in use in many libraries, including the Library of Congress, that help to provide quality checks on our MARC records. Deborah and Richard are now working on a teaching tool called RIMF, R-I-M-M-F. It's RDA in many metadata formats. RIMF is a visualization tool for catalogers, to help them get used to thinking RDA instead of thinking AACR2 and MARC. It's a cataloging training tool to help educators teach RDA thinking. RIMF is not a cataloging tool because you cannot save records that you can actually use in your integrated library system, but it does let you apply RDA thinking and let you practice making, cloning, and copying work expression, manifestation, and item data, and other RDA entity information, so you can get a solid idea of how much the RDA way of thinking will change the way we do cataloging, hopefully for the better. So why use RIMF? We have a long way to go before we can replace the MARC format in our complicated cataloging infrastructure, but it's our hope that RIMF might allow us to visualize a better, simpler way to do cataloging someday. We intend to use RIMF to teach this new way of thinking about cataloging here at the Library of Congress. RIMF is designed around the structure of the RDA instructions in the RDA toolkit. The slide shows the software on the right ready to open a template in order to create a work or an expression, manifestation, or item information, something that's not yet available in MARC. Currently in MARC, the bibliographic record is used for all four of these entities. Notice you can also choose to open a template for creating a person or a family or a corporate body, or even a concept, object, event, or place, what we currently call an authority record. What you see on the left is the table of contents from the RDA toolkit. If we open that up, the element set view groups RDA elements into the attributes and relationships, so RIMF can do the same, as shown on this slide. Moving from the element set view to the RDA guidelines themselves, the table of contents on the left in the RDA toolkit breaks the attributes into different categories. For example, the elements for identifying manifestation, and the elements for describing carriers for the manifestation. And RIMF also does the same on the left, I mean on the right. The RDA table of contents lists the elements that apply under the various categories, and provides sub-elements where necessary, and so RIMF does the same. You're shown for the manifestation entity information. And also on the next slide, you can expand the title, for example, and then fill in all of the data that are relevant to what you're cataloging. And there are connections then to the specific RDA instructions that apply for each of the identifying elements. When you open an entity record, either a new one or existing one, a cataloger can enter text in the text boxes in RIMF, and can link to actual RDA instructions by clicking on an RDA rule. A subscription to the RDA toolkit is necessary for that option. When you look at RIMF, it has pull-down menus and lists for the vocabulary terms that are provided. So that saves a lot of time for the catalogers looking things up, and saves typing. But what this is doing is reminding catalogers of what they are doing. They're using the vocabulary, and they're helping to think about the organization of information in a more organic or intrinsic way. This is what makes this sort of tool excellent for use in a library school setting. At the Library of Congress, we're looking for ways to use this product to teach catalogers and non-catalogers, and expect it will help us transition from AACR2 to RDA. But because we're still using the MARC format, it may be a while before we're able to take full advantage of this tool for teaching. For now, we need to continue relating the RDA, FRBR, and FRAD concepts to MARC, and put them into fields that are not fully adequate to accommodate this new perspective for structuring information. RDA is meant to be an international code. Many Europeans have expressed interest in learning more about RDA, and several countries have joined EUREG, the European RDA Interest Group, which now has held three conferences since 2010. Those interested parties are also expected to submit proposals for improving RDA, and the Joint Steering Committee has already received one such proposal that was approved in 2011. In recognition of the international intentions for RDA, the governance from the Joint Steering Committee was expanded to include a new member from Germany, and it's expected other countries or regions of the world that intend to implement RDA, such as from those countries sharing a language, will be included at some point. Anyone interested in participating should contact a member of the Committee of Principles, which is the group that oversees all of the activities for creating RDA. It has representatives from the American Library Association, the Canadian Library Association, the Chartered Institute of Library Information Professionals, Library of Congress, Library and Archives Canada, the British Library, and the National Library of Australia. Translations of RDA are underway, so people will be able to read RDA in their own language. For example, the translations for Spanish are being coordinated by Arteo Garcia. There are also translations for French and German, among others. Libraries are in danger of being marginalized by other information delivery services, as they've not had a strong presence with other services in the information community on the web. Bibliographic control in libraries is based on the MARC format, which is not suited to the semantic web environment. For example, MARC is not granular enough to distinguish among different types of dates, and it puts many types of identifying data into a general note, which cannot be easily used by machine manipulation. Current online catalogues are no more than electronic versions of card catalogues, with similar linear displays of textual information. Yet the metadata that libraries provide could be repackaged into interesting visual information, such as the timelines and the maps that I showed you with Neof. Librarians could build links between works and expressions, like original works in their translations, or novels that form the basis for screenplays, so that users can navigate those relationships, rather than rely on textual notes that are not machine-actionable. Libraries can make their data more accessible on the web. In order to help reduce the cost of cataloguing, librarians need to reuse publisher and vendor metadata. Libraries must share metadata more than they have to reduce the costly, redundant creation and maintenance of our bibliographic and our authority data. RDA positions libraries for a linked data scenario of sharing descriptive and authority data through the web, to reuse for context-sensitive displays that meet user needs for languages and scripts they can read. By providing well-formed metadata that can be packaged into various schema for use in the web environment, RDA offers a data element set for all types of materials. It's based on internationally-agreed principles incorporating the entities and relationships from IFLA's conceptual models. It focuses on the commonalities across all types of resources, while providing specialist instructions when there are different needs for different types of resources, like music, or cartographic, legal, religious, or rare materials in archives, or refers out to specialized manuals for more granular descriptions of those materials. Vendors and libraries around the world are being encouraged to develop better systems that build on RDA. Once RDA is adopted, systems can be redesigned for today's technical environment, moving libraries into the data information discovery and navigation systems in the internet environment, and away from online public access catalogs that only have linear displays of textual data. This is a transition period when libraries want and need to move bibliographic data to the web for use and reuse. RDA isn't the complete solution, but its role as a new kind of content standard may smooth the path in that direction. Two other components are also needed. An encoding schema that maintains the integrity of RDA's well-labeled metadata, which is the aforementioned transition from MARC, and systems that can accommodate RDA to harness its full potential to express relationships among resources. So in today's environment of linked data, we still want systems that can fulfill the objectives we have for catalogs in the past, to display all of the works associated with a person, all of the expressions for the same work, all of the manifestations for the same expression, all of the items or copies of the same manifestation, and even more, all of the related works, for example, to movies and plays here based on Don Quixote. All of this to guide a user through our rich collections and beyond. We also can make connections to related information on the internet, like to the Wikipedia article about Don Quixote, or any other related resource that is out there on the web. This was not possible with book or card catalogs. There's an amazing network of related information, and in the past, we've only been able to deliver to our users a very small view. But once we're able to share this linked data on the internet, we can offer resource discovery systems that will show pathways to all sorts of related resources. The evolution of technologies took a major turn with the creation of the internet. Catalogs and especially bibliographic data from any source can now be integrated into the wider internet environment. Catalogs are no longer isolated within the walls of an institution. Catalogs and all of it can be done on a global scale in multiple languages and scripts. We now have the technology to provide global connection anywhere that computers can operate, and that includes the digital connections of cell phones or smart phones with internet connections to link any user anywhere at any time. The information systems and content in the future hopefully will be freely accessible on the web. I imagine it as something like the internet cloud computing that we already have today with Amazon and Google and other systems. The elements that describe our resources will be available to libraries and users everywhere in the world through a web front end that connects users to the services and the data. And that data may come from publishers, from the creators of the resources, from libraries, from other institutions, or anywhere. Actually, bibliographic data and digital resources are on the web now. And we've started adding the controlled vocabularies from libraries to help identify those resources, such as the controlled values for naming the types of content, types of characters, and the other things that I showed you from registries on the web. And they can be used to present displays and show pathways to related resources. RDA enables us to identify all of the elements, identifying characteristics of all the things we have in our collections in a way that machines and the internet can manipulate for more useful displays to users. Library administrators need to understand the full benefits of investing in these new components now. And they need to understand all of the information will not be realized immediately. But the investment is critical to the future health and role of libraries. There's still more work to be done, but the direction is set. And you can be part of making this happen. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bárbara. Abrimos en este momento. Está abierto la pregunta y la comentación sobre la conversación, sobre los temas. Tenemos aquí la pregunta del Dr. Martínez. Sí. 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 ¿Preguntas en español, por favor? Preguntas en español. Bueno, la presentación. Más que una pregunta es... Ah, mi, está bien. ¿Ahí está la cámara? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, estoy. ¿Halo, Álvará, ¿Halo? ¿Halo, Álvará, ¿Halo, Álvará? ¿Halo, Álvará? ¿Halo, Álvará? por la investigación de la investigación de la información seminar. Les would like to thank you por este interesante talk. La investigación de la información seminar es formada por los investigadores y profesores que están en la investigación con aspectos de esta materia. Uno de los puntos que estamos abordando en este seminario es la implementación RDA de la implementación. Para nosotros es muy importante compartir con otros colegas de diferentes partes del mundo, como ustedes, los nuevos proyectos de la investigación que mencionamos hoy. The RIINF Project, which will be a new approach to display records, FDA records. Thank you very much. Also, for the University Center for Library Science Research, it's very important to share with two practitioners in all the Latin American countries this knowledge. In this moment, we have more than 100 personas in different countries from Latin America, Central America, and obviously Mexico. In this time, we have invited the General Direction for Libraries at the National University of Mexico to share this talking you are giving us. because the University Center for Library Science Research Research, the General Direction for Libraries at the UNAM, is a very important point in our country since there are many cataloguers, many practitioners in cataloguers that have many questions, many doubts, and they are more interested in this new subject. Again, thank you very much, and I invite you, all the participants in this conference, to ask questions, comments, about this interesting talking you have given us. Thank you very much. Thank you. Thank you, Barbara. ¿En DGB tienen alguna pregunta? Sí, la licenciada Blanquistela Sánchez Luna desea hacer un comentario. I would like to mention something about our registrars, the bibliotec records, and my boss, Carmen Gaviria, and the main direction, I would like to mention that, that as you know, we have a bibliotec catalogue, called Iran, yes, and we have about 70% sorted hearings, and as you know, we have an aluminum catalogue, we take small universities, Mexican universities, and we have prepared our bibliotec records with all the LDR guidelines, and also we have sent you some records with LDR authority records for personal laws, and so that we are reading LDR guidelines, LDR tour kit, and we have changed something about areas of cataloguing description, like LDR references have been eliminated from the statements of responsibility, also access points and designations of functions have been added in physical descriptions, other versions have been complete, for example, H, no more P, volumes, no more V, all these trends have impacted more than so that we would like to mention that, that we are preparing our, first, our records, and second, reading our LDR tour kit, thanks. They are using LDR tour kit. Yeah, that's wonderful, I'm very happy to hear it. Thank you. Yeah. Thank you very much. I will give the word to my boss. Bueno, nosotros, este, bueno, quiero mandarlos un cordial saludo. Yo tuve el gusto de platicar con usted, doctora, en Colombia. Y hoy mostramos nuestros primeros avances en, aquí en la Dirección General de Bibliotecas. También nos hemos tenido mucho contacto con AMA, que nos ha hecho favor de darnos algunos consejos, algunas observaciones del trabajo que estamos realizando, que nos han permitido continuar, aparte del entusiasmo que está poniendo mucho el personal de aquí de la Dirección General de Bibliotecas, del Departamento de Procesos Técnicos y Catálogo Colectivo, para poner nuestros registros bibliográficos a disposición de la comunidad bibliotecaria de México y de Latinoamérica, para que vayan aprendiendo, por decir, los avances, porque hay muchos que van aprendiendo más a través de ejemplificación de los registros. Y estamos, a través de eso, pues prácticamente invitando a dar las bibliotecas para que colaboren en los catálogos de autoridad de temas y autores para ir incrementando. Seguimos colaborando también con ustedes, enviando nuestros registros de autores mexicanos, con nuestros RDA, a la Biblioteca del Congreso. Tenemos acá en el Quip, tenemos preguntas, y le damos la palabra aquí a... Hola, ¿qué tal? Soy Rosenda Ruiz. Yo voy directo sobre lo que estaban hablando de MAR. Una de las cosas que entiendo que es lo más importante para poder sacarle todo el provecho a RDA es rehusar los datos. Entonces, yo no sé si ustedes ya han explorado qué podría sustituir al formato MAR en este sentido, separando, por ejemplo, a mí se me ocurre, de los elementos de MAR, separando el ISO 2709 y dejando la estructura de las etiquetas y eso, desagregarlo completamente. No sé si ustedes ya han explorado esto. Lo que está pasando en este momento, Rosenda, es que aún estamos tratando de determinar cuál va a ser el formato, el nuevo formato que se va a utilizar, ¿no? Y en realidad no hemos hecho todavía alguna decisión sobre eso, porque la cosa va un poco lenta, ¿eh? Porque, bueno, tenemos bastante invertido en MAR, entonces es difícil saltar de MAR a otra forma de intercambiar los metadatos. Sin embargo, sabemos que tenemos que hacerlo y eso mismo es lo que estamos averiguando, a ver cómo es que podemos progresar en este sentido. Claro, lo que nos ha proveído RDA, como ha dicho la doctora, es definir elementos en el registro que podamos dar algún identificador para poder intercambiarlos de una manera u otra. Y claro, todos estos campos MAR que tenemos ya, tienen algún aspecto que nos permiten hacer esas ligas, pero en realidad no sabemos exactamente qué es lo que vamos a decidir en el futuro, ¿no? Como digo, la cosa va un poquito lenta. She's asking about, you know, what is it, what planning to do? Well, at this point, we don't know. We still use MAR. Bueno, damos la pregunta y ahorita te la… Sí, vamos a dar otra pregunta y antes de que nuestra participante nos dé su comentario, es una nota nada más al margen. This is a… 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 In the Ustream, I have 1,000 users… Y bueno, en Gran Torre tenemos 135 usuarios en línea que están siguiendo esta… Esta videoconferencia. Sofía Brito y luego damos una pregunta en DGB y regresamos aquí, ¿sí? Sí, mi nombre es Sofía Brito y bueno, yo trabajo en la Biblioteca Nacional de México, en el Instituto de Investigaciones Biográficas, concretamente. Ahora estoy con un proyecto de formación de una base de datos de las bibliotecas coloniales y bueno, mi mayor preocupación es ahora que si el diseño de la base de datos que tengo que… que estoy desarrollando todavía la debo de hacer en formato MAR21 o qué… o qué me recomiendan pues hacer en estos momentos. ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer? No, en realidad no escuchamos bien cuál era la pregunta, que un proyecto sobre nombres coloniales… Puede repetir? No escuchamos bien. Sí, bien. De hecho, ahora estoy emprendiendo un proyecto de formación de una base de datos sobre fondos coloniales mexicanos. Y bien, si con esta disyuntiva ante la presencia de la RDA y el formato MAR, ¿qué me recomiendan? Diseñarla o implementarla en formato MAR 21 todavía o qué debo hacer? No, dice la doctora que lo que le recomienda es que siga con MAR, porque en este momento no tenemos, no hay otra. Al menos que esté catalogando bajo HTML, el lenguaje marcado del web o algo así, que sería más... Porque para eso, ahora ya vamos, no vamos a tener que utilizar esos lenguajes de marcado y en este momento están compatibles con MAR, porque hay un MAR XML, entonces XML sería una buena alternativa. Pues muy bien, muchísimas gracias por la luz. Pasamos el micrófono a la Dirección General de Bibliotecas, si tienen preguntas allá. ¿Hay alguna pregunta en la Sala 1 o en la Sala 2? Sí. Sí, tenemos una pregunta de la Maestra Catarina Meléndez. Adelante, por favor. Hola, yo trabajo en el Departamento de Procesos Técnicos y bueno, me gustaría saber si... ¿Se escucha? Sí, adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante. Sí, sí, escuchamos. Me gustaría saber si ustedes conocen algún grupo que ya esté trabajando con MARXML y que pudiéramos tener alguna comunicación para colaborar. Si, claro que sí, hay una persona que se llama Jen Riley, que trabaja en la Universidad de Carolina del Norte de Suiles. North Carolina State University. Se llama Riley. I think she's chairing the MODS and the MADS list group. Hay una lista que se llama MODS y MADS, que es de la comunidad XML. Es más que XML. Entonces la señora se llama Riley. R-I-L-E-Y de la Universidad North Carolina y si quieren a través de Ariel les podemos enviar más información. Ok, muchas gracias. Bien, regresamos aquí al CUIP. Pregunta. Soy otra vez Rosenda Ruiz. Está muy cerca. Así me escuchan mejor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, me escuchamos. Vuelvo sobre el mismo punto de pensando en el futuro de Mark. Otra de las cosas que a mí se me ocurre que supongo que habrá grupos trabajando ya en este asunto es que si bien se piensa que la forma en que se está utilizando el formato Mark ahorita y no puede no puede utilizarse todo el potencial de RDA y de FRBR es importante que se piense en la posibilidad no de desecharlo sino de adecuarlo por una parte y por otra parte a mí se me ocurre que no necesariamente todos tendrían que usar el mismo formato sino más bien apostarle a protocolos de comunicación y pensando en la interoperabilidad. No sé si ustedes ya han pensado en esas cosas o hay algún grupo trabajando eso. ¿Es que se estábamos en interoperabilidad? Es que es la whole purpose de la bibliográfica framework initiative es encontrar un modo para el existing Mark records de trabajar interoperabilidad con lo que sea en el futuro. No queremos la idea de convertir todo, queremos que sea re-la para que sea lo que estamos esperando para el futuro that there would be a system that would be able to use the data that's still in Mark but make better use of it in the future. What about Rochester? The University of Rochester? That's the xcap project at the University of Rochester. Et la Universidad de Rochester Ana David está experimentando aquí sobre esto mismo es what ninguna Jennifer Jackie Jessica No, no, Jennifer, pero también te podemos mandar información sobre este grupo, se llama Accessible Catalog, y está disponible en el internet, para que vean algunas experimentaciones, Jennifer Bowen se llama, de la Universidad de Rochester. Jennifer, ¿cómo? Jennifer, I didn't hear the last name. Bowen, B-O-W-E-N, Bowen, B-O-W-E-N, Jennifer se llama, y es de la Universidad de Rochester, Nueva York, que han hecho, tratado de tematear, ¿no? De coordinar los campus MAC con XML, utilizando MAC XML, porque ya existe, y tratando de hacer esas visualizaciones que están fuera de, que no se pueden hacer en este momento con MAC. Pero sí, sabemos que ese es el reto, ¿no?, que nos han dado, que tenemos que, FRBR, lo que se vio muy claramente dentro de la prueba de RDA, es que no podemos, no podemos seguir con MAC, porque no podemos desatar esa potencia que nos promete RDA, y RDA es el primer paso, ni empezamos a tratar de ver cómo es lo que vamos a visualizar en el futuro con nuestra información. Pero RDA es el inicio, es por eso que estamos procediendo con RDA, porque hay muchos que dicen, pues no, ¿para qué?, pues si va a quedar igual, y si pues no podemos verla, cumplir con esa visualización de FRBR con lo que tenemos en este momento, ¿para qué seguir? Pero tenemos que, no nos queda otra, no nos queda otra, y empezamos ya a buscar, y la doctora creo que está buscando sobre el Extensible Catalog, a ver, did you see it? Just trying to find it, is that it? This is their, this is their site, extensiblecatalog.org, I'll put it up on the web. Oh, yeah. Yeah. You want to zoom in? Yeah, get it bigger. This is the website for the Extensible Catalog, so you just do extensiblecatalog.org, there's more information at that website. And this is a really good example of trying to go beyond MARC and to take advantage of RDA and the elements, and so they're, they're creating the infrastructure, they don't yet have all of the, the nice features for input and edit for catalogers or, or a front end, but it's, it's all the infrastructure behind the scenes, and they're working on other parts of it. It's a really good project. So, if you're subscribed to RDA Toolkit, if you're subscribed to RDA Toolkit, there's the software to download it and use it. So, you can get it through Toolkit. Yeah, that's right. You can get it through Toolkit, that's right. If you're subscribed to RDA Toolkit, there's the software to download it or not. No? No. Okay. No, but you're Google. Okay, eh... But Extensible Catalogs not. En DGB, ¿tienes preguntas? Is that a resource? No. Should be. Pero tenemos algunas preguntas aquí en Sala 1 y en Sala 2. No hay más de... Bien, acá tenemos varias preguntas. Vamos a dar paso. Adriana. Mi nombre es Adriana Monroy. Yo me voy sobre el entrenamiento y los nuevos materiales disponibles para llevar a la implementación. Los bibliotecas debemos de trabajar en la delimitación del núcleo básico que vamos a utilizar para ciertos materiales. Si bien la gente que participó en la prueba ha compartido su experiencia de cómo han determinado para ciertos materiales ese núcleo básico. Pero ahora yo viendo que está disponible en internet algunos entrenamientos para materiales videográficos y con sonido, hay ciertos materiales que necesitan determinar exactamente sus elementos. Mi observación es que si ustedes a través del grupo o de las bibliotecas participantes en Estados Unidos pudieran compartir esas experiencias de cómo delimitaron ese núcleo de elementos básicos. A ver, pregunto más una vez. No escuché bien. Eso, pues, de pasión. Si ustedes a través de las bibliotecas participantes pudieran compartir las experiencias de cómo determinaron los elementos núcleos para ciertos materiales, observando que actualmente existe la posibilidad de entrenamiento de materiales videográficos y sonidos en el propio, en la propia biblioteca del Congreso. Sí, 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 sí. Yo creo que es que la doctora que ha habido, que la discusión sobre las experiencias en la prueba creo que está todos en el informe, ¿no? Y ustedes sí tienen acceso a eso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Sí. Lo que quieres saber... Compartir las experiencias sobre determinar los elementos núcleos dirigidos para ciertos materiales. ¿Entendería? A ver, a ver, ¿nos puedes explicar qué es lo que quieres ver? De traducir la pregunta, entenderla, que lo que quieres saber si hay una forma de... ¿sí se escucha? Bueno, hay una forma de cómo se pueden compartir las experiencias que se tuvieron al elaborar el ejemplo, o la prueba, en la determinación de los elementos núcleos, en particular de los materiales audiovisuales. Ah, ok, entonces lo que quieres es saber cuáles son los elementos núcleos para las audiovisuales, es lo que estás preguntando, ¿sí? Pero la RDA define cuáles son los elementos núcleos para todo tipo de material, ¿sí? Sí, pero aquí un tanto es, si ya hay grupos de trabajo que determinan cuáles son esos elementos o como práctica común, que era mejor, eso es lo que se tiene que estar trabajando, ¿no? O sea, de qué manera todo lo que ya está en RDA pueda trabajarse en un grupo, en un flujo de material como es la imagen en movimiento. Bueno, para todos estos tipos de materiales tenemos lo que se llama el perfil de aplicación bajo RCA segunda edición, ¿no? Entonces, en este momento no lo hemos traspasado a RDA. Dejen mostrarles lo que tenemos. Aquí tenemos bajo BICO, porque es el programa. BICO lo que se llama BDSR, Media Data Application Profile, ¿sí? Aplicación del perfil de el estándar para el registro de BICO. Entonces, aquí tenemos para monografías, libros raros, para cartográfica, materia cartográfica, para música, para grabaciones sonoras, imágenes con movimiento, materiales gráficos, recursos electrónicos y los archivos, las colecciones de archivos. Entonces, para cada uno se ha determinado cuáles, y este es lo que se llama un perfil de aplicación. ¿Cuáles son los campos necesarios? Pero todos, lamentablemente, están bajo MAC, y en ese momento todos están bajo RDA. Pero esto es lo que tenemos que cambiar, entonces, para los elementos, los elementos RDA, los elementos núcleos que se han definido bajo RDA. Entonces, el grupo de trabajo que lleva el cargo de hacer estos cambios es el grupo de BICO, el grupo de Cancer, también para las publicaciones seriales. Entonces, pero para BICO les llega el cargo de definirlos para cada uno de esos tipos de materiales. Pero trabajando ya con lo que ya tenemos, bajo RDA y el MAC, entonces primero vamos a cambiar a RDA, y luego los vamos a cambiar de MAC al formato que se ha escogido, para seguir adelante. Pero si necesitas algún perfil, eso es lo que tenemos en este momento. Adriana. Sí, muchas gracias. Ana, tenemos aquí otras dos preguntas. ¿Ariel? Sí. ¿Ariel? Les voy a hacer una pregunta aquí en la sala 2 de BGD. Sí. La maestra Edith Artista Flores. Sí, solamente les pedimos que no se peguen mucho al micrófono porque se vicia el sonido y no se entiende. ¿Sí? Ok. Adelante. Adelante. Bueno, la pregunta tiene que ver en, se dio la prueba de implementación y los resultados salieron apenas en el año pasado. Y ahí se identificaron deficiencias en RDA y también se recomendó que se mejorara el toolkit, que va a ser la herramienta para que todos conozcamos cuál es la norma. Entonces, la duda de la relación es lo que ustedes mencionaron, que ya están pensando en las traducciones en diferentes idiomas. El asunto es que, si aún estamos encontrando ciertas deficiencias y hay una conjugación con el formato MAR para la recuperación de la información, ¿cómo es que, este, aún van a haber todavía cánidos en RDA? Obviamente, en el formato MAR, están planteando que todavía no sabemos muy bien para dónde ir. Entonces, la traducción tendrá que esperar, o es que ya se esté trabajando en algunos lados. Y en el caso de México, preguntaría también cómo es, si existen más bien los grupos de trabajo que están ya manejando todo esto a nivel internacional, o de manera local, o de manera local, y, bueno, este, en realidad, como catalogadora, a mí me interesa porque nosotros somos los que nos lo aplicamos. Y a veces, cuando sabemos de la parte teórica abstracta, es un asunto, y ya en la realidad, bueno, te das cuenta que, este, no es simplemente cambiar, por decir, de una etiqueta 440, solo tomar a una 490. Esto tiene implicaciones a nivel teórico. Entonces, este, sí me interesaría mucho saber, como en México, como para dónde vamos. Y si hay otros casos, además de la dirección general de la PECAS, que están trabajando ya de manera de implementación todo esto. Bueno, acerca de las recomendaciones o las observaciones, sobre lo de la prueba, es que ya la mayoría de las recomendaciones que resultaron ya se han cumplido. En realidad, la única que no se ha cumplido y que no hemos tenido bastante suficiente progreso es en lo de MAC. Pero lo de, ahí en enero de 2003, de este mismo año, 2002, en la conferencia de ALA, se dio una actualización de cómo vamos con todas las recomendaciones que resultaron de la prueba. Exactamente. So, it takes each recommendation, each condition that needed to be fulfilled, and it describes what has been done now, and the status of each one, one by one. For example, what you see on the screen now is the request that we rewrite the RDA instructions in clear, plain English. Well, it's explaining that that should be done within 18 months, and it gives a status report saying that we recommend that it be reworded, that we have got this on track, because ALA Publishing hired Chris Oliver as a copy editor, and we have already begun the process. So, it takes each recommendation, one by one, to describe what the status is and what the progress is. So, that report is available on the Library of Congress ADA-RDA website. Bien, damos la palabra a una pregunta, a ver, es una pregunta aquí en el CUIP, ¿sí? Sí, buenos días. Mi nombre es Esperanza Molina y soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Esperanza Molina, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de el proceso que… si nos pudieran explicar el proceso que están viviendo para incorporar en los planes de estudio los contenidos que tienen que ver con RDA. Sí, tenemos, empezamos con la prueba, ¿no? Para la prueba tuvimos que desarrollar material de capacitación, tuvimos que hacer, preparar a los catalogadores para empezar dentro de la prueba. Claro, no hicimos demasiada preparación porque, pues, no sabíamos si íbamos a implementar o no, así que no, no queríamos invertir demasiado tiempo ni esfuerzo. Y nos habían prometido que RDA era suficientemente como RDA segunda edición que no se necesitaba, que solo se necesitaba entender algunos conceptos y total. Claro, claro, hemos visto que no es tan cierto como lo que nos gustaría hacer, pero cuando anunciamos en este anuncio que tenemos sobre los planes a largo plazo para RDA, entonces tenemos dentro del PDF, el plan, un plan, que empieza con, a ver, con decir… Let's go, yeah, yeah, where do you want to go? Show the, um, the plan, this is… This is all the curriculum. Entonces empezamos, este es el, 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 el currículo que, que, que hemos pensado para todos los, ah, para capacitar los catalogadores aquí en el este. Ah, al inicio anuncié, anunciamos que la fecha es marzo 31 de 2013, la fecha quiere decir que en ese día, a ese día, después de ese día, no se va a emanar registros catalogados bajo RDA segunda edición, sino que todos para ese momento ya vamos a estar emanando registros aquí en el este, solamente RDA. Y ese es el plan que tenemos pensado para seguir empezando en, ah, creo que junio, junio o julio. Y además tenemos, ah, hemos notado que hay algunas, ah, áreas en, en donde hay, bueno, lo primero que notamos es, claro, la, 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 la deficiencia en, en, ah, entender bien, ah, los principios de FRBR, de FRAD. Y luego, entonces, lo demás, más bien es, es bastante fácil, pero hay unas áreas, por ejemplo, en las compilaciones, ah, en el área de, 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 de los, de las, de las, de las, de las, de las reproducciones. Entonces, estas son las áreas en donde hemos visto que hay, ah, deficiencias en, 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 entender cuál es la diferencia entre RSA segunda edición y, ah, RDA. Entonces, vamos a, tenemos algunos, vamos a preparar la capacitación en especial. Pero aquí tenemos, ya, ya les proveemos una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo aquí en el este. No sé si les ayude, pero tal vez es lo que está buscando. ¿Sí, Esperanza? Y, en, en, en toda esta parte, yo quisiera compartir que también aquí en la, en la facultad, en el Colegio de Bibliotecología, ya un grupo de profesores estamos, obviamente, analizando los, los programas de las diversas materias que abordan la temática de, principalmente en la organización bibliográfica y documental. Y, pues, sí, estamos conscientes de que la introducción de, de temáticas como los modelos FRBR, FRAD, los principios de IFLA de, de 2009, y, obviamente, RDA, pues, están ligados. No, no podemos empezar a ver RDA sin ver, justamente, los, los modelos que sustentan esta, esta normativa. Muchas gracias. Bien, pasamos a otra pregunta. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta aquí en, varias aquí en el CUP, allá en DGB, si tienen, me avisan. Damos la palabra acá. Isabel Espinosa, Isabel Espinosa, del Colegio de Bibliotecología, soy docente. Yo también, en la misma línea de la maestra Esperanza, en cuanto a docencia, a mí me gustaría saber, si hay algún estudio por parte de la Biblioteca del Congreso, sobre aspectos comparativos entre Mark y Mark XML, para que nosotros, porque, como ella decía, nosotros nos hemos preocupado por hacer algunos cambios en el, en los programas, y un aspecto que vemos es Mark bibliográfico y Mark autoridades, y de acuerdo a lo que ustedes nos están indicando, va a haber un cambio de metadatos, pero el cambio inmediato es Mark XML, es algo que yo entiendo de esa manera. Entonces, si hay un estudio comparativo, cuáles son las diferencias entre Mark, y cuáles son las diferencias entre Mark XML, que nos puede asistir como un documento básico para ir explorando y abordar estos temas con nuestros alumnos. Por otra parte, es muy interesante saber que ella se está haciendo una traducción en español por parte del maestro Ajeo García. Esto lo supimos desde el encuentro de catalogación, pero yo quisiera saber en qué grado de avance está, está, y más o menos hay una fecha probable de tener la versión de RDA en español, porque como es una herramienta RDA que va a tener muchos cambios, y siempre los va a tener, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la aproximación al español? Gracias. ¿No? ¿No tenemos un día para las traducciones que se completan? ¿Tranflaciones? No. Ok. Mira, aquí tenemos en el sitio web de Mark, así es www.loc.gov-mark. Entonces, aquí tenemos información sobre Mark XML, todo lo que hay información ahí, y la verdad es que no son ustedes los, no son las personas indicadas en realidad de estar explicando qué es la diferencia entre Mark y Mark XML, eso es para los programadores, ¿no? Es suficiente para ustedes saber que tienen que conocer la programación, la lógica de programación de la meta de datos, pero no se trata de, para nosotros, catalogación, nosotros estamos tratando de especificar y hacer lo que los programadores necesitan y proveer esos elementos así claramente estructurados como ellos, para que ellos puedan hacer esa programación, ¿entienden? No se trata de que nosotros, catalogadores, vamos a estar proveendo o haciendo esa obra. And so, it's not really us, it's the programmers that need to be doing, is that not right? And if they go online, they can see both the original in a Mark format, and then also that XML version of it, if they want to see. Y en este sitio tienen las comparaciones que creo que se están buscando, ¿ok? Sobre lo de la traducción, bueno, bueno, la buena noticia es que ya vamos, están avanzando suficientemente hasta el punto de que el toolkit ha cambiado, en lugar de tener términos, han cambiado a ser iconos, ¿no? Para facilitar, que la gente no tenga que tener que el mismo, ¿cómo se dice? De visualización, entonces ya sea amigable para todos, ¿no? Sin tener que solamente estar en inglés, los iconos, entonces nos ayudan a navegar. Eso es para facilitar las traducciones. Creo que el francés, el alemán, ya están casi listos, y esperamos que para verano, más tarde o otoño, van a empezar, vamos a empezar a verlos. El español, pues no sé, es pregunta para los editores de ALA y Rojas, de Rojas en Colombia, pero creo que nos han dicho que esperan, la esperanza es que va a estar listo también para fines de 2012, este año, diciembre. Claro, es poco, no es suficiente tiempo para que ustedes lo vayan a analizar, utilizar para sus currículos, pero yo creo que la expectativa es que va a haber borradores disponibles para revisión, tanto como para la terminología, así para asegurar que todos los países en Latinoamérica y en España han tenido suficiente tiempo de analizar y proveer alguna retroalimentación, especialmente a la casa editorial ALA, porque lo que ellos quieren hacer es para no tener solo una versión, pero poder hacer programación para que alguien busque computadora, entonces que también resulte ordenador, o que alguien busque ordenador, resulte computadora, pero todo eso no va a estar en el texto, sino que va a ser así, a través de la navegación, es una función de la computadora, de la programación. Gracias. Deje ver, tenemos alguna pregunta. Ariela, ¿quieren? Deje ver una pregunta. Bien, pasamos la señal allá. Sí, un comentario de la licenciada Blanquistela Sánchez Luna. Sí, un comentario de la licenciada Blanquistela Sánchez Luna. Para preparar esos recorridos, como profesor, el help que te dices por tu compras es muy, muy útil también para los estudiantes. Y es bueno. Estoy feliz de escucharlo. Gracias. Bien, la otra pregunta que tenía. Bien, pasamos la pregunta aquí con el Dr. Martínez. Gracias. 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 Thank you. It seems to me that the approach that Barbara mentioned to display records, R-I-M-F, is an excellent approach. When do you think the preliminary findings for this approaching will be ready for distribution? Deborah Fritz has the R-I-M-F available now, and she is making it better all the time. And I think you could talk to her directly about having it to use in your institution if you want. I think it's just a really good way to visualize beyond MARC, and to stop thinking about the MARC record structures and to open your thinking to the R-I-M-F, and to open your thinking to the R-I-M-F structures instead. And I just would suggest it's a good alternative teaching tool. Can I go over there and just do R-I-M-F? Vamos a ver, lo que está pasando es que Deborah Fritz y su esposo, Richard, van a venir a L-E-M-F en marzo, bueno, el 15 de marzo. Y juntos vamos a tratar de ayudarles a continuar el desarrollo de esta herramienta que se llama R-I-M-F, que se debe utilizar dentro de las escuelas de bibliotecología, porque nos ayuda a saltar, a no pensar en campus MARC, sino que pensar en elementos, en relaciones, así como los presenta RDA. Ella va a ser, hace disponible, y no sé en este momento cómo lo va a ser disponible, pero piensa ella hacerlo disponible para descargue, para que todos podamos usarlo, utilizarlo. Pero todavía está bajo desarrollo, pero les aconsejo que se agreguen a este sitio web, que si no son miembros que se registren, para que les envíen noticias, para cómo va el progreso. ¿Tenemos alguna pregunta más aquí en el CUIP? Sí. Tenemos una pregunta más aquí en el CUIP, si tienen en DGB otro comentario, pregunta, todavía tenemos tiempo. ¿Puedo ir a la próxima? Aurora. Buenas tardes, Ana. Gracias por la plática. Soy Aurora Serrano. Sí, soy Aurora Serrano de Biblioteca Nacional. Y me gustaría saber si ustedes tienen proyectado o tienen pensado cuándo, después de entrar en implementar el BDA en LC, cuándo se podría visualizar estas relaciones, ya se podría mostrar un catálogo con sus relaciones. Sé que depende de un sistema, pero si ustedes ya tienen pensado cuándo estarían en posibilidades de mostrar su catálogo. Gracias. Si hubiéramos pensado cuándo estaríamos podiendo mostrar el catálogo. Sí. Es completamente en el RDA. ¿El catálogo en RDA? ¿Completamente en RDA, dices? Bueno, pues no va a ser hasta Marzo. Sí, pero no completamente, sino que esos registros RDA ya se puedan mostrar a través del catálogo con sus relaciones, así como fue la demostración. Sí. Sí, no, claro. And if you go back to our home page. Sí, claro. No creo que les mostré en septiembre, cuando estuve ahí, que puede hacer una búsqueda y encontrar registros RDA. lamentablemente los registros no tienen salida como para FRBR en ese momento en el catálogo, porque estamos todavía con Voyager, ¿no? Entonces Voyager va a empezar, ya nos avisaron los de Xlibris, que ya empiezan a desarrollar las visualizaciones sobre el de FRBR. Lo que ha pasado es que esa será para la nueva versión que van a tener, y claro, la tenemos que comprar, ¿verdad? Entonces, en este momento no hay esas visualizaciones que tenemos. en ID, hay un lugar en donde, en L-O-C-I-D, L-O-C-G-O-V.org, ID. I think it's just ID, yeah. Entonces, I don't think you did it. I don't know. So, tenemos algunas visualizaciones que se pueden ver en algunos de esos campos, pero el público, por ejemplo, que viene a utilizar el L-O-TAC, aún no se han realizado esas visualizaciones todavía. Mira, aquí... Did you do it? Okay. Si buscamos bajo name authority file... Okay, search. Okay, so search Jake Pickle. Jake Pickle. Jake Pickle. Jake. Jake. Ya, 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 ya. Tenemos varias visualizaciones, por hecho, pero, es este... No, vamos a ver... Let's click on that, no... No, no, no. No, I just want to click on that. I want it to go to this here. Okay. No, 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 there's someplace. No, 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 no. No, 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 no. en este momento en este momento no encuentro exactamente el registro que si tiene esas visualizaciones Sí, pero hay que buscarlo en... Sí, se va a ir circular, no va a ir donde necesitamos. ¿Qué te gustaría ver? Bueno, en el... No, en este momento no encuentro lo que les quiero enseñar, pero te lo envío, te envío... La dirección en donde se encuentra este registro que tiene las relaciones y que está así, parece un poquito como lo que vimos en el viaje. Gracias. Bien, tenemos aquí otra pregunta más. Buenos días, mi nombre es Roberto Morales, soy del Chile. Tengo la siguiente duda. Hay unos campos mar, que son los 7XX, que hacen la relación de una edición a otra edición, de la obra original a la traducción y así sucesivamente. No recuerdo ahorita bien los números, pero sé que son 7XXX. Mi duda es en el sentido del campo que despliega esa etiqueta. Por ejemplo, tengo la primera edición, la segunda edición y la tercera edición de Quijote. Entonces ahí, en la traducción del mar, dice disponible en otra edición y le pone primera edición, ¿no? Disponible en otra edición, primera y segunda edición. Luego, disponible en otra edición. Mi pregunta es, ¿podemos nosotros usar esos términos de disponible en otra edición? La otra es traducido de y traducido como, cuando se trata de una traducción. La otra es de un formato de libro a un formato de CD-ROM. Si se puede hacer la vinculación en el registro RDA a otros formatos. Claro que sí, se puede hacer en el registro en este momento. El RDA se hace con la edición. No hay por qué esperar RDA para poder hacer esos vínculos. Lo que pasa es que, por ser mar, no hay esa visualización adecuada a ese RDA. ¿Sí? ¿Puedes hacer esos hiperlinks entre diferentes formas? Bien, ¿en DGB tienen alguna pregunta más o comentario? Sí, incluso en el formato de CD-ROM. ¿Tenemos alguna pregunta en un sala 1 o en sala 2? ¿En DGB? No, que si teníamos alguna pregunta aquí en sala 1 o en sala 2 de DGB. Parece ser que ya no, Ariel. No, acá en el clip tenemos alguna pregunta. Bien, aún hay tiempo. Ahora sí, agradecemos que el tiempo está a favor de nosotros. Quisiéramos concluir esta presentación dándole las gracias a la doctora Tile. y es la primera vez que se hace una videoconferencia de esta naturaleza de este tema, que fue sobre Mark y el futuro de los software que tenemos en nuestras bibliotecas. Justo se hablaba de las bibliotecas en peligro en cuanto a lo que puede suceder o no, si se hacen cambios para todo esto. Ana, si hay algún comentario final para entonces cerrar ya la sesión. Do we have any final comments? Do you have a minute? Something quickly to finish here. I just think that perhaps this is an incredible opportunity for us to work together on a global scale to help make this change, to help improve libraries. And I'm very happy to hear about the progress you're making in Mexico and look forward to working with you all. Thank you so much for this opportunity to share this information. Thank you. And this is the first sign in the coordinator of this event. La despedida también es para nuestros amigos que nos siguen en New Stream. Tenemos bastantes seguidores de Latinoamérica y el Caribe y México. Agradecemos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y la Dirección General de Bibliotecas su asistencia a este evento. Gracias a los equipos técnicos que han trabajado para que esto se diera en tiempo y forma y los esperamos nuevamente en una actividad más del CUID. Buenas tardes, buenas tardes en Washington. See you again. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. Gracias. Adiós. Bien, pues damos las gracias a ustedes por su asistencia. Esperamos que haya sido de su interés todo lo que se vertió en esta conferencia y los mantenemos informados en todo lo que vaya sucediendo en torno de esa primicia que nos dio la doctora Tillet en cuanto a cómo se vaya a comenzar a implementar RDA en la Biblioteca del Congreso y en otras bibliotecas nacionales más. Por parte del Seminario de Investigación, Organización de la Información, les damos nuevamente las gracias, la bienvenida y que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias. Gracias. Bueno, vamos. Gracias. 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 Gracias.